Muchas gracias señor presidente, muy buenas noches para todos y para todas. Este debate no es un debate del odio, este debate no se hace para agudizar contradicciones, este debate se está haciendo para construir verdad, verdad necesaria para la consolidación de una paz dudadera en Colombia. Este debate no debería indignarnos, no debería causar las reacciones que ha causado en algunos de los compañeros parlamentarios, indignarnos debiera lo ocurrido y lo que se está denunciando, el silencio y la impunidad que se ha construido. Este no es un debate en contra de las fuerzas militares, en tanto su función esencial es proteger al pueblo colombiano, función que está limitada y circunscrita por los derechos humanos, la ley, el derecho en su conjunto, el derecho internacional humanitario y toda la constitución política colombiana. cualquier accionar por fuera de este límite, violenta el honor militar y no puede ser considerado sino un acto criminal. Luego, este debate se hace en contra de la criminalidad, no en contra de las fuerzas armadas de Colombia. Y eso tiene que estar absolutamente claro, porque no puede ser que en virtud de este ejercicio de denuncia que lo que busca es ayudar a consolidar una fuerza pública legítima y respetuosa de la ley, necesaria para la consolidación de la paz y para un postconflicto en Colombia, quienes lo hagan sean estigmatizados o señalados como enemigos de la fuerza pública. Yo me voy a centrar en uno de los escenarios geográficos que aquí se ha denunciado, ha aportado la mayoría de los casos de falsos positivos que es mi departamento de Antioquia. Desde el año 95 hasta el año 2010 se reportaron cerca de 1.054 casos de falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales, teniendo un pico entre el año 2004 y 2007 de 712 casos, con su máxima expresión en el año 2006 con 212 casos. Voy a llamar la atención, porque hemos tenido en toda la geografía de nuestro departamento estos hechos aberrantes, estos hechos dolorosos, esos hechos que están por fuera de cualquier comprensión. Hemos tenido falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, 203 en el Valle de Aburrá, 300 en el Oriente, 158 en el Norte, 121 en el Nordeste, 70 en el Sudeste, 61 en el Occidente, 90 en el Urabá, 31 en el Bajo Cauca y 20 en el Magdalena Medio, para un total de 1.054 casos. 615 de estos casos en cabeza del Ejército Nacional, o de miembros del Ejército Nacional. Y dentro de esta realidad es la más dramática, porque yo no pensaba hacer alusión a unidades específicas, pero haciendo todo el estudio y pidiendo toda la información y recopilando la información, pues me encontré con un caso extremo. En el año 2004, en el Oriente Antioqueño Región, que más aportó ejecuciones extrajudiciales en este proceso, o en estos últimos años, ocurrieron 72 casos de ejecuciones extrajudiciales. En jurisdicción del Batallón de Artillería del Ejército Nº 4, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, conocido como el Bajés. Coincidió este pico, para que miremos cómo sí hay un actuar sistemático en muchas de estas unidades, con el lanzamiento de la operación Espartaco. Y en la medida en que se iban desarrollando distintas misiones tácticas, como la misión táctica Maniobra, Acrópolis, Jaque y Milésima, cada que se realizaba una misión táctica de estas, aparecían reportados casos de ejecuciones extrajudiciales. Estas realidades se han alimentado, además de una alta impunidad, porque como ya aquí lo han denunciado los compañeros Ángela María Robledo y Alirio Uribe, pues muchos de estos casos no han terminado en una adecuada investigación o en una adecuada condena. Tres son las razones principales que nosotros hemos evidenciado causales de esta impunidad. La primera, falta o déficit de las diligencias o lentitud de la investigación en el proceso judicial. La segunda, la no vinculación de altos mandos, que como lo expliqué aquí, en medio de un actuar sistemático, seguramente tuvieron que tener conocimiento de los hechos que aquí estaban aconteciendo. Y por último, la implementación del fuero penal militar. No como una justicia acorde a los actos propios de las Fuerzas Armadas, sino como una herramienta que se está planteando hoy, como lo ha denunciado las Naciones Unidas, como un elemento de construcción de impunidad. Yo quiero hacerle un llamado al pueblo colombiano en su conjunto, pero especialmente a las Fuerzas Militares, que avancemos en la solución, primero en la erradicación total de estos casos. Y avanzar en esclarecer los hechos, en construir verdad, en construir justicia, para que el pueblo colombiano pueda perdonar. Si no construimos verdad, si no se avanza en la construcción de justicia, si no consolidamos memoria, difícilmente tendremos paz. Mi total respeto a las Fuerzas Militares, pero las Fuerzas Militares que responden y que se mueven en el marco de estos límites, y que se circunscriben en el marco de su esencia máxima de protección de los derechos del pueblo colombiano. Muchas gracias.